Aquí estamos en un nuevo video para el canal y hoy les enseñaré las cosas que me compré hoy en el Walmart Miren, aquí tengo una patineta nueva con la que puedo hacer los trucos Aquí está la otra, aquí está la dos, aquí está esta Bueno, pues esta la pondré por mientras acá para poder hacer el video Esto, realidad virtual, miren como ve... Ok, ya me los voy a poner... Un, dos, tres... Que ahorita no tengo ningún video, no estoy jugando nada, pero aquí tengo la realidad virtual Y que está muy padre Aquí abres esto Aquí abres esto, aquí esto, aquí esto, todo No sé si veo... Algo así veo yo, pero diferente, ok? Aquí dejo la realidad virtual Vamos a ver lo demás Ya está esto, un cómic de Minecraft, porque aquí tengo mis juguetes Aquí un enderman de estilo Y pues un espinosaurio, lo que tenía que faltar, esto es lo que faltaba, el espinosaurio Sí, porque es mi dinosaurio, mi favorito Aquí un tripié Ok, un tripié Y aquí lo que me faltaba Una cámara O sea, que creo que es antiagua, no? Pero es que está bonita Vividas, ok? Muy bonita la cámara Todo, todo lo que tiene Y si es antiagua Qué padre, no? Ok, aquí puedo... Aquí está todo esto Acá atrás creo que está el cargador, no sé, pero... Con esto grabaré los videos, ok? Ahora en adelante ya no grabo con celular, ni nada de eso Y pues, ahora sí, pues... Ya mis videos van a estar en alta definición No como en este video, que no se ve tanta definición Como quiera Se ve bonito como grabar el celular No, aquí está Esto Y pues, es casi lo que he encontrado ahorita en Estados Unidos En el que acá están las demás cosas Acá están estos otros Aquí El de acá De Fortnite Playoffs Animales Y Esto no digan que es Y es otra cosa que les puedo decir Es dinero Y Acá está el drone Y si quieren que haga Un video con mi patineta O algo de acá O estos dos O con los tripeen Díganme Porque la meta del like Será 5 likes Ya leo el video patinando O si no Otra de estas cosas, ok? Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente Adiós 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 Adiós